Bueno, eh, has imitado a Raquel Revuelta, a Ani Gartururu, eh... ¿A mí sabrías imitarme? Ay, pues no sé, yo ya le perdí mucho la de esto. Yo soy muy mal imitador, ¿eh? Lo que pasa que eran parodias y allí te decían, ¿sabes? De, de, de... Tú fíjate, lo que me han puesto como para que me imites. ¡Hostia! Es que lo voy a hacer tan mal. Atrévete. Tú a mí me conoces, me has visto en la tele. Aquí le echamos un par, ¿eh? Pero es que... Este no es mi pelo, ¿eh? Claro, es que me va a salir tan mal esto. Mentira. ¿Cómo sería yo en manos de Paco León? A ver. Porque el moranco me imita que hay para matarlo, ¿eh? Que me pone unos morros que no veas. Esto es fatal, ¿eh? Vente a mi mesa. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es... Ahora eres, eres la tárrega. A ver. Entrevístame. Entrevístame. Échale un par, échale un par. ¿Qué preguntas hago? Me meterías el palito en el agujero que se me ha desatado la sandalia. Oye, me invita fenomenal, de verdad. ¿Soy así, Paco? Eres un poquito así. Eres un poquito así. Sí. Un poquito. ¿Y qué preguntas hago que dan mucha rabia? Un poquito, no sé, una pregunta... Indiscreta. Indiscreta de... A ti te gusta mucho el tucutú y el tacatá. Claro. ¿Puede ser? Y yo te contestaría. ¿Puede ser? Puede ser. Y yo contestaría, pues claro. Claro. Claro, como a todos. Eso es. Como a todos. ¿Y la siguiente cuál sería? Que estás estupendo, Paco. Qué fuerte. Estoy loco por una sustituta. Es que me falta, me falta. ¿Te falta morro? Me falta morro. Me falta morro, maquillaje, me falta de todo. Paso, paso.